Esta luna, siesta tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez, y mañana te despierto con café Quédate conmigo, no quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, a dormirme en tu mirada Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, ay, ay, mi amor Quédate conmigo, la noche está para hacerte cucharita Ay, amor, ay, amor Y ser tu novio para siempre Auspicia la siguiente entrevista Ecomove Paydel 1 Concesionario oficial Hero Moto Motomel y Tecnear Para las líneas de motocicletas, bicicletas, movilidad eléctrica y náutica Te esperamos en las sucursales de calle Edición 66, Ciudad de Villa Mercedes O en Avenida Perón 1394, Ciudad de San Luis Contactanos telefónicamente o mensaje de texto al 2657 654444 O al 2665 054444 Conocen más de nuestros productos y servicios en nuestro sitio web www.vinunomotor.stor Muy bien, 35 minutos pasaron de las 12 del mediodía Y tenemos invitado de lujo en el estudio, ¿no, Polán? Totalmente, acá lo tenemos custodiado a Sebastián Balmaceda De Juventud Volante Que nos está visitando Gracias, primero sea bienvenido a Mañanas Tardes Estamos con el gaucho polaco acá Bueno, por suerte Los fanáticos de Juventud Que vamos a tener Trataremos de ser imparciales No, voy a tratar de aclarar Porque se va a enojar la gente estudiante También está invitado Matías Acuña Tuve un inconveniente, no llegó a tiempo Bueno, así que le dijimos No, si no llegaba, empezaba Largamos nomás Así que por eso le agradecemos a Sebastián Que esté con nosotros Sí, y aparte en tiempo contado Porque ya se va a emprendernos Sí, sí, sí Y bueno, y nosotros todos, ¿no? En San Luis Expectantes Cuenta regresiva para otro superclásico De Juventud Estudiante Que se va a estar realizando Este miércoles a las 21 En el Estadio Juan Gilberto Funes de La Punta O sea, bien elegido, ¿no? Veníamos charlando un poquito antes de empezar Digamos porque ¿Cuál es, no sé si novedad? Pero sí está buena Una buena noticia Que las dos tribunas van a estar presentes Las dos hinchadas van a estar en el partido presentes Así es Y Sebastián, bueno ¿Cómo se están preparando para este partido? ¿Cómo llega Juventud? Bueno, antes de nada Gracias por la invitación Nada, sabemos que Es un evento muy importante Tanto para provincias Como para todas las instituciones Bueno, sabemos que Una gran intensidad O sea, por el partido Así que esperemos Poder hacer un partido De las dos partes Que salga un lindo partido Más allá de que Los últimos tres Hemos empatado La verdad que hay una Una gran emoción Porque se va a jugar en la punta Como decís Creo que es un campo ideal Para lo que es el partido Así que esperemos Dar un gran espectáculo De las dos partes ¿Cuántas veces jugaste El Clásico hoy? ¿O con Juventud? Con Juventud Llevo seis partidos jugando Sí ¿Y cómo te ha ido? He ganado dos Y he empatado cuatro Ah, entonces positivo La verdad que sí Gracias a Dios Vengo con una racha positiva Esperemos poder Seguir en esa racha Los últimos partidos De acuerdo a lo que He leído a todos El día de hoy He escuchado Las transmisiones Han sido Han quedado un poco En deuda Con la hinchada ¿A qué se debe? ¿Es el miedo De algunos De los equipos A perder ¿O se dio así? Yo creo que Un poco de las dos partes O sea Yo creo que también Los dos equipos A veces Cuando van pasando Los minutos Y ven que No se mueve El resultado Creo que Pasa arriesgando menos O trata de no dejar Tanto espacio Ninguno de los dos equipos Regala nada Así que yo creo que son Más allá de De cómo se pueda llegar Al partido Mayormente los clásicos Salen así Y lamentablemente Obviamente Lo que más se disfruta Creo que es el color De la gente La expectativa Que hay del partido El color que le puede llegar A poner la gente Después dentro de la cancha A veces suelen salir Partidos buenos Pero la mayoría Creo que si me apurás Son partidos muy cerrados Se definen por detalle Que ninguno de los dos equipos Regala nada Es así Y al respecto de eso Adentro de la cancha Y pensando En la hinchada propia ¿Cuándo Se tiene más presión? ¿Cuando la hinchada Está gritando Y sabés que te están pidiendo algo O directamente está callada? No Yo creo que A mí en lo particular Me pasa Cuando hay silencio Cuando hay silencio En la cancha Yo creo que Ahí donde vos Capaz que decís Algo está pasando Algo está mal Pero cuando la gente Está gritando En mi caso En lo individual Me genera más ganas Me genera Un montón de situaciones Positivas Que creo que te llevan A salir de la forma Que salís a jugar Hace pocas temporadas Que estás acá en San Luis ¿Cómo te adaptaste Tanto al equipo Como al equipo bien? Porque venimos con una buena racha Como decía el gaucho Y a la ciudad A la provincia ¿Cómo has podido recorrerla? ¿Tenés ya un grupo de amistades? ¿Cómo es eso? Sí, sin dudas Me tocó llegar Justo en el torneo Después de la pandemia La verdad que El club Me ha recibido muy bien Bueno, teníamos un grupo Obviamente Fumos cambiando De temporada a temporada Algunos nombres Pero la verdad que El hincha La gente de San Luis Me ha recibido muy bien Me tienen un gran aprecio Así que Estoy contento Estoy feliz O sea De estar acá Obviamente Es una provincia muy linda Yo en mi caso Que tengo familia Tengo un nene Es muy tranquila A comparación de Buenos Aires Con las cosas que están pasando Me genera mucha tranquilidad Así que En ese lugar La verdad que Todo muy positivo ¿Cómo va a plantear Mañana jugando El partido Frente a estudiantes? Todavía no No tenemos nada Porque como te digo Jugamos el sábado Entrenamos domingo y lunes Fue de recuperación Y recién hoy Va a ser una práctica Digamos ya Planteando En lo que se va a hacer Mañana En el partido Contra estudiantes Y si tenés Que ha llegado Un resultado ¿Qué te gustaría? Por supuesto que ganar Pero ¿Cómo sería? Y yo me gustaría Un 2 a 0 El arco en 0 Y obviamente 1 a 0 Partido ajustado Y después En el segundo tiempo Poder terminar De cerrarlo Digamos ¿Dónde concentran? ¿Cómo es el tema Para ir hasta el estadio? Todavía no tenemos Información Como te decía Porque bueno Hoy van a definir todos Todavía no nos han comunicado Nada Pero en principio Sería como cualquier partido Nosotros iríamos Un poco más tempranos Al estadio Y creo que bueno Estudiantes irían micro Al club No sé si concentran ellos O no Pero me parece Que nosotros no concentraríamos Iríamos directamente Al partido Ah perfecto Yo digo más que nada Porque vivo en el bajo Yo Felipe Velas Quidorsali Justo En la mitad Entre el club Y la cancha Y bueno Siempre se arma Esta previa Aparte el partido Es a las 21 Así que imagínate Toda la tarde Van a estar Los montos Ahí Y se van en auto Arman la caravana Hasta que van al partido Hasta que ya Cuando abren las puertas Directamente Porque hay que ganar En un buen lugar Así que me refería a eso ¿No? Viste Por si los podían acompañar O algo de esto Que sé que los chicos Lo saben hacer Cuando salen Desde el barrio Hacia Bueno en este caso Hacia la punta Sí, sí Ha visto Por ejemplo Los clubes Los clásicos pasados Hemos ido al bajo Y no han acompañado Pero como ahora Con los dos públicos Yo creo que No va a estar nadie En la calle Creo que tiene que estar Toda la gente En el estadio Así que me parece Que por ese lado Vamos a ir directamente Al partido Bien, genial Y si le tuvieras Que pedir algo A la hinchada De juventud ¿Qué le diría? No, que disfruten Que disfruten Del evento Obviamente Con responsabilidad Eso no deja De ser un partido De fútbol Más allá Que es un clásico Y las pasiones Como se vive Hay que tener también Conciencia De que no deja De ser un partido De fútbol Y hay que disfrutarlo Desde el lugar Que es tal cual ¿Sos jóvenes Tiene que edad de tener? 26 años 26, bien ¿Te gusta San Luis? Sí, me gusta La verdad La provincia es muy linda Tiene lugares muy lindos Es muy tranquila La verdad que La paso bien En el tiempo Que estoy acá en San Luis Bueno, gracias Por el tiempo Que nos has dedicado Porque tenés que irte a entrenar Y bueno Bueno, a él Y a la gente de prensa De Club Juventud Que nos ha cedido Este momento Tuvimos que insistir Pero bueno, lo logramos Bueno, ojalá que Bueno, lo decimos en serio Sin jodan ni nada Ojalá que estudiantes también Aunque sea para mañana Vengan un ratito Algunos de sus jugadores Y también lo mismo Acá como Sebastián Nos cuente un poco Nosotros no somos Un programa deportivo Hablamos Así que lo que queremos hacer Es generar un poquito más De expectativas Para este clásico Si se va a estar jugando Ya sabemos, mañana Va a estar transmitido A través de la televisión Y la radio Y la coventura Por supuesto De Radio La Finur Y el Diario de la República Que van a estar en vivo A través de la web Mañana a 21 horas En el Estadio Juan Gilberto Funes Juventud Y Estudiantes Otro nuevo superclásico Seguimos en Mañana es tarde Gracias Sebastián Muchas gracias